¡Buenos días! ¡Aquí anda Charlie! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ahí está! Está viendo cómo meterse Está sentado ¡Buenos días! Mi gente hermosa Los saludo el día de hoy Es un placer saludarles como siempre Y bueno, hoy vamos al ranchito Vamos a ser gorditas Ahorita voy por la hoja acá a su cocinita Y vamos a pasar por Cata también Porque nos vamos a ir con Martina a ser gorditas Así que acompáñenos mi gente hermosa A preparar unas ricas gorditas Ya es temporada Ya estamos a finales de mes Y ya es temporada de hacerlas gorditas Y es temporada de ir preparando esas ricas gorditas Así que nos vemos en un ratito primeramente Dios Ya llegué aquí con la hoja ¡Qué color tan hermoso! Vean Vamos a hacer gorditas Vamos a hacer gorditas Sí, ¿te crees? Y vamos a hacer gorditas Este puedes Sí, ese ¿Y yo? Sí, sí Sí, sí Sí, está mejor con tapadera Porque uno las tapa Ajá Fíjate que está bien con tapadera ¿No tienes con tapadera? ¿Cómo? Con tapadera para que traigas tapita quien sabe si aqui quepan y que fuéramos a hacer tantas tambien como dice la OFE con tapa para que no se empolven si te caben ahi dos kilos si se caben se caben entonces no es que tengo de esas y creo tiene hasta tapa tambien yo mas bien queria una tinita mas 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 si se ven bonitas si se ven bonitas jajaja y bueno tiene surtidas alla tambien hay mas mira ahi en la del otro en el otro este atorador esa de las fresas vamos a hornear las gorditas ya llevo aquí a la hoja y ahorita vamos por Cata acompáñenos a hornear unas ricas gorditas miren aquí vamos por una callecita de aquí de Samara aquí todo esto es una callecita la calle que está después ya ya dimos con Cata aquí está y aquí vive Cata ahí viene ella con su tina mira ella ya la trae amasada creo y nosotros no la amasamos y vamos a ser gorditas ah mira tantas santasuchas pusieron ahí miren ya llegamos aquí con Mille dice Cata ya tiene el horno bien prendido Martín ya llegamos aquí está la masa de las gorditas de Cata y ella ya la trae lista miren para hacerlas lo blanco lo blanco ajá también grandes yo escogí los más grandes algunos traen doble yema yo digo que ese trae doble yema ajá sí vamos a poner huevos porque para amasar la masa necesitamos huevos les ponemos huevitos cocido ¿qué irá a hacer Mille pollo? ay sí ya tiene su pollito aquí cocido la otra vez cuando hace un año hicimos nos hizo chile de huevo ¿verdad? con tomatito estaba bien bueno sí yo pensé que eso iba a hacer ya los quebraron sí dos vean cómo está ya el horno listo para hornear las gorditas miren está bien encendido ya lleno de leña ahí está ya listo el hornito miren para las gorditas ahí anda la ofe poniendo los huevos ya las está preparando y aquí estamos la ofe ya esperando a que se cozan los huevos ¿verdad? para empezar a masar la masa mostrar que hay que ingredientes vamos a ocupar ocupar la masa que es esta la masa para gorditas esta masa es maíz este hacen la masa y la ponen a secar hasta que se hace polvito miren ocupamos también manteca miren de cerdo ocupamos mantequilla yo te vengo compré maseca de cerdo ocupamos azúcar que bonita planta y ocupamos este huevos cocidos ¿qué? ¿cuál es? parecen trenzas 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 sí ah sí es cierto ay qué bonita está como que echa como manitas y manitas o qué pasa qué bonita planta tiene miren aquí miren es bien bonita echa como oijitos miren así miren y aquí Cata y Ofe preparando las gorditas ayudando a Catita miren arbolito de jamaica y vean qué hermosa está ya lleva aquí la jamaica miren la florecita y esta es la flor de la jamaica miren está bien hermosa aquí pusimos a cocer los huevos aquí Minnie está preparando un pollito en caldito lo hizo miren un pollito de rancho y aquí pusimos a cocer los huevos las gorditas que hizo Cata miren ya tiene varias bien moradas yo aquí tengo masa para hacer toqueres ya amasada así en el doble sí también Carlos así los da yo el sábado que fui al río Palaz los 100 pero qué crees que el de Carlos está bien morado está bien bonito miren ya estuvieron los huevitos esto es puro huevo de rancho los voy a pelar y esto los vamos a ocupar lo que es la yema para hacer las gorditas Dios te bendiga ¿no quieres una ayudanta? ya te vinieras dile ella ya la trae amasada y trae cuatro kilos sí me dijo sí me dijo que era tu hijada yo creía que era Andrés no lo trajeron de allá o lo lo hizo mine lo hizo mine ya casi ya va a estar sírvete come no este mejor voy a traer lo que yo tengo ¿qué hiciste? no ya lo tengo de ayer es un chilito de huilota tranquilo ándale 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 ay miren vamos a disfrutar un rico caldito de pollo de rancho que nos preparó mini aquí estamos disfrutándonos un rico caldito bien rico va a traer suelo en la bolsa no ya lo puse a calentar allá no tengo requesón y queso para que nos trajo requesón y queso francesca un taquito de queso que nos trajo francesca es queso o requesón queso un pedazo de queso cada cosa va con su cosa ajá este caldo es tan puro pasó está tan rico este caldito de pollo miren riquísimo no voy a volver a partir miren francesca nos trajo una huilota en chile verde con tomatito pero se ve no hombre deliciosa que se ve miren esta es la huilota miren bien rica para las toquer para las toquer sí para las toquer sí 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 ahora ahora voy ahora que creen que estoy haciendo preparando unas ricas toqueras miren aquí con Mimi ya traía yo la masa lista ya nada más para hacerla y ya comimos pollito caldito de pollo que nos invitó Mimi chile de huilota que nos invitó Francisca este bueno ya hemos comido a más no poder gracias a Dios y yo ahorita haciendo este toquer miren mira cuántos toqueros no quieres uno yo no le cierro el vestido a la Ofelia de tanto que comió ay no ese caldo qué rico está de verdad bien rico su caldo de Mimi y la huilota no se diga y ahorita unas ricas toqueros miren por eso le digo a la Ofe que si no quiere una cefe ya calma y espérate espérate con las gordas ahorita que estén vas a empezar come y come y crees que se me antoja con un vaso de leche o entonces a mi madre la ponga hervir porque ya está muy fría dile que la ponga hervir ya no le cierre a la hoja el vestido ya le voy a dar más le va a dar más porque ya no le cierre me va a dar más ay Jesús te veras como voy a tomar la toquera si va todavía yo sé yo sé que no le ibas a hacer el feo a mis toqueros miren nada más si y ese va a tortir si está bien bonito su caldo está muy práctico y yo digo que se calienta rápido porque está este delgado a ofe todavía comiéndose una toquera y ya le dio el cinturón ese que trae ahí porque ya no le cierra ya vamos a preparar la masa miren le vamos a poner primero la manteca también la canela aquí está ofe la tienes de hecho le tenías que revolver creo primero la canela ajá ajá sí se le pone canela canela en polvo ahí está otra poquita porque agarra sabor ya con esa con esa ya toda ahora sí tiene que batir todo todo la hoja le pongo la de esa la mantequilla verdad mamá no la manteca pues nada ya ya le puso manteca ya no le voy a poner más así hermana la tienes que disolver bien esa con la masa la mantequilla yo la derretí ahora derretiste ajá pues es mejor pero pues sí necesita estar fría sí como fría mientras yo revolvía lo demás ahorita le voy a ir poniendo más también le puse manteca de esa ¿a dónde la compró usted? con mini con minerva la dentro del mercado yo la compré con el señor de arriba con COVID a veces en la noche ¿a cuánto la dio? 100 el litro ¿y allá? 200 115 el litro la yemita del huevo se la ponemos ya cocida miren ¿cuántos la vas a poner entonces? les voy a poner también la azúcar depende como las quieras de dulces pues y todos esos ingredientes lleva la masa para preparar las gorditas y ya después de todos los ingredientes lo que falta es esto miren esta es agüita aquí se pone a cocer lo que es el tomate con todo y hojita tomate de milpa con todo y hojita y esta agüita la utilizamos para acabar de amasar la masa ahí le vamos a ir tanteando y yo estoy amasando apenas la mía miren ya está limpia ya va a acabar miren lo que le falta ya ahí está ah de volada amásate otro kilo ya hoja empezó a hacer sus gorditas miren cata ya acabó ya solo le falta esa masita ay si ya mira todas las que hizo ¿cuántas son? son ¿qué? 3 6 9 como 12 12 ajá y yo estoy aquí bien duro amasando mi masa miren y aquí estamos con la hoja preparando las gorditas ya acabamos de amasar ya todo ya nada más es de preparar de hacer las cosas haciendo gorditas haciendo gorditas aquí con mi patrina gracias haciendo gorditas y yo después de acabar de hacerlas nos vamos a hornearlas ahí al horno con Martín Martín a la hornea acabándome órale bien guapa chula ahorita ahorita nos tomamos unas ahí en el horno sus papás eran de aquí de aquí de aquí de Guaracio de aquí de Guaracio no te ha dicho José si si dijo me dijo a mí también que de aquí de Guaracio ¿cómo se llama su papá dices don Efraín Hernández ¿tú lo conociste Francisca? lo conozco ahora que ya estaba con Luis porque a Luis le hablaba y le hablaba y le decían Pimpín 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 porque se llama Efraín y vivía para allá para abajo Pantalos Cruces ajá si que vivía Pantalos Cruces su mamá se llamaba Natalia Natalia Cruz cruce sí que era de los cruces me dijo otra vez ¿sabes quién me mandó mensaje? Rufina Rufina la hija de Melinda ajá dice que mira los videos ajá para Rufina de Guaraccio de Guaraccio Hernández hija de Merigildo de Hermelinda de Hermelinda hermana de Juanita muchos saludos vente a ser gorda Rufina ella no ha venido ¿verdad Francisca? Rufina para acá nada más dos fue de esa señora cuando no ha venido ¿sabes allá? porque una hermana mía se casó en Sirambalgaña y fueron muchachos de aquí a la boda a la boda y ahí ajá sí sí me acuerdo cuando te casaste pues yo me vine ocho días nomás antes de la boda me vine el 20 de noviembre el 27 me casé por el 30 con la iglesia oh salud aquí estoy así son gordas jajaja ¿hacia dónde andará mi mi catita? ¿andará Mordi y mi cal? mira las figuras que hace Francisco también son moñitos son moñitos y aquí está catita también ayudándonos a ser gorditas y aquí está la ofe yo puras memelas bien buenas que se hasta huelen verdad ya bien rico sí van a salir que no deje toque aquí van a pegar a desbaratar y no sí se ve que están buenas le voy a mirar joder que ya les puesto un mandillo ah jaja él dijo dice ajá le dijo le dijo le van a dormir a la guacha que sale que en los videos le van a dormir a la guacha que le sale en la en la en la a jose a jose a quien más mini para allá a Sandra a Candido a este a ¿cómo se llama la otra? a Oralia ¿no? a Oralia saludos a Oralia ellos están ¿dónde? ¿Potir? Martín ¿en Florida están? sí saludos hasta Florida para toda la familia de Florida para Jota Chuncho Chuncho que esté bien de su pie porque bueno estaba malita ayer luego me dijo ajá y se le van a ornear a que le sacan a ustedes ahí en la aquí nos invitó mini un rico pollito en caldito con el pasote con el pasote bien rico que le quedó eso almorzamos ahorita un pollito de rancho y sí aquí estamos haciendo las gorditas aquí con mi primo Martín y miren qué ricas nos están quedando vean bien deliciosas miren esta por la orillita pero no miren vean qué bonitas están miren bien ricas y huelen bien rico bien ricas sí decíamos que se iban a desbaratar pero no y no quedaron bien enteritas sí bien bonitas a ver las de Ofe a ver cómo salen las de la Ofe luego voy a meter una de las suyas sí sí también ya casi acabamos ya mero sí ya son para magnolia para virus para marina aquí está Francisca haciendo gorditas así para que le pidan le pidan gorditas aquí la tenemos aquí la tenemos haciendo gorditas haciendo gorditas sí saludos para mis primas muchos saludos para Luisito Luisito que de veras nos manda saludos Luisito aquí en México aquí lo tenemos aquí en la ciudad sube muchas historias y yo todas las comento también Luisito no se le va una cosa en todas partes se toma fotos en todos lados te invito saludos para Lucy mi prima Lucy para Ismael Estrada para Eli Estrada padrino Juan muchos saludos padrino mi padrino Juan sí yo tengo ganas de verlo cuando vengo cuando yo llegué a venir a ver ya se iba ahí ya él para atrás el otro día le mandé un mensaje porque me comenta a ver si las historias que yo las hago porque le di padrino de la escuela de la primaria de la primaria y le di padrino no se acuerda de mí sí mi hija sí me contestó saludos para Bartola Mendiola saludos ella siempre ve los videitos Bartola Benita Juana sí saludos gloria 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 rosa rosa pati para socorro socorro muchos saludos cuando vas a venir vente a ver otra vez nos invitó nos invitó chepos creo saludos también para Marta este porque para Martita Morelos para Jackie Erika Erika Toñito para Toñito César para César para César muchos saludos para César para César para César para César para César todos los de Rafael de Sostenes Rosalinda Chimeno saludos saludos a Poto Estrada saludos a Poto Estrada saludos para Guille Miami se llama Paco saludos para Alfonso Estrada para Tita Estrada para Guille muchos saludos para Guille ellos están en Miami Guille muy guapa quería mucho a mi hermana muchos saludos a ti saludos a Luisito saludos para mi primo Luis Luis Jaramillo Luis Jaramillo aquí estamos primo haciendo gorditas vente a las gordas vente en una carrera pues si entonces vente a las gordas primo está caliente bien doraditas bien ricas miren bien ricas las gorditas ahorita te vas a llenar ahora de gordas ahorita le va a pasar a dar a la cinta jajaja lo bueno que tiene para que le vayas ajustando y soltando Para esas están calientes, porque está la masa más fina, pero para las de ustedes, igual que las mías, pero le digo a Martín, como cada quien amasó su madre, No, pues ya quédese aquí, vine a ser gorda, vine a ser gordita, buenos días, tiene poco que llegó, tiene poquito que llegó o no se ha ido, Llegué el viernes, pero luego me fui para México, a ver lo de mi vista, pero las de Jota, con Oralia, allá me fue a dar, ¿Qué andaba haciendo? Llegué con el hombre para Puerto Vallarta y ahí me fue a dar, ¿a poco? Cuando yo estaba enseñando a alguien allí, que iba de aquí, cuando mi hija me atraje, conocí la voz luego, ¿Y era Oralia? Digo, los guarachis, que voy a estar, ay carajo, era Oralia. Ay, mira. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde yo? En Jalisco. Jalisco. Ella fue a Puerto Vallarta con su marido y de allí fueron a visitar mi familia allí al pueblo así. Aquí seguimos horneando gorditas, aquí seguimos con la horneadera, las gorditas. Y ya después, voy a ver. Voy a ver tus gorditas. Va Cata a ver sus gorditas, a ver cómo le quedaron. Ya acabamos, miren, ya están vacías las tinas, las cubetas. Ahora vamos a listarlas para juntarlas. Bien rápido, va, apenas son las 12, pues te digo, temprano. A las 12 acabamos de hacerlas. Ya nada más Martín y Minnie nos las van a hornear y ya, acabamos. Saludos para mi primo Nico, y para mi prima Chila, y para Aida, y para todos allá en Dallas, Texas. Para mi hermana Ermi, Benny, Simo, la Simo, muchos saludos. Para mi hermano Héctor, para Mari, mi cuñada, para todos, muchos saludos. Y luego, ya están las tuyas, hermano. Ajá, esa es mía. ¿Bien duras? Sí. ¿O suaves? ¡Bien duras, mi hermano! Oye, sí me quedaron aquí esas cosas. ¿Vas a ver, me quedaron bien suaves? Pero son buenas así. Porque así se falta manteca. Son buenas. Esas tan fáciles. Ajá, están bien bonitas. Las mías están bien duras. Están bien ricas. Jajaja. Mándame unas gorditas. Ajá. Le digo, ahí está bien caro el envío. ¿Qué es? Mil pesos al kilo. Están bien duras. Pero no están dulces, eh. Ya están hormigando. Sí, ajá, como están dulces. Vamos a empezar el legatero aquí con las gorditas. ¿Estas de quién son? Sí. Oye. La ropa. ¿Dónde está? Ah, mira, qué bonitos. No, aquí está, mira. Aquí están las de bonitos. Están bien buenas. Jajaja. Están bien buenas. Están buenas, a mí no me gustan despedazadas. Están buenas, a mí no me gustan despedazadas. Están duras. No, yo, las de monito. Sí. Las que hice tú ya puedes. Ya vienen, ya acabaron. Tienen que ir a todas las casas. Hay muchas casas para allá? Sí. Con su permiso. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Sí. Estas gorditas se antojan de lejos. Sí, ¿verdad? Y es que huelen. Ajá, huelen. ¿Esa ve quién es? Ya acabamos. Ya llenamos. Mira, ya nada más esas son las últimas, Yanke. Que hay. Y aquí ya acabamos. Llévate en un traste, Francisca. Para que estés comiendo. Ajá. Llévate. Miren qué bonitas quedaron las gorditas. Era bien dorada. Bien doradita. Bien doradita. Miren, la hoja llenó así. Lo estoy copeteando porque son muchas aquí, hermano. Y a Catita, ¿casi se te llenó? Claro. Ay, es que todavía te faltan las dosas que están adentro. Ni te van a caber. Bote mi casirola. Ajá. Sí. Bote mi casirola. Ay, sí, qué bonitas están. Miren. Sí, ¿verdad? Qué bonitas se ven. Estas ya las copeteaste y se te van a ir tirando. Ah, pues ahí viene tu cubeta. Sí. Ahí vienen las camionetas, la cubeta para que las eches. Y esto es para la Yurie todavía. Ay, para la Yurie, está bien. No, no, ¿no me decen aquí? No. ¿Las gordas? No. No. No, no se me... Tráeme un trastazo para que me... Ajá, tráete para que te lleves. No, va. ¿Cómo le dije? ¡Aquí estoy! ¡Aquí vivo! 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 Yo pensaba que hasta aquí el carro. ¿Y están más suaves estos? Ajá. Mira. Sí. Ajá, sí es cierto que hay unas galletas que llevan los puntitos, ¿verdad? Ajá. Ajá, sí es cierto. Cada vez que me coma una. Ajá. Ajá, sí es cierto. Ajá. 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 Ajá, ajá. Y bueno. Ya acabamos. Ya nos vamos. Ya se cerató. Ajá. Ya vamos a subir todo al carro porque ya acabamos de hornear gracias a mi niña y a Martín que nos hornearon y es que qué creen que ya ahorita ya se puso bien caliente, son las doce. Doce. Son las 12 del día, las 12 terminamos Se puso muy caliente demasiado Y como aquí está el horno así Pues tiene bastante lumbre Se siente más caliente Pero gracias a Dios ya acabamos de hacer Estas ricas gorditas Saludos para todos ¿Y por qué no lo metió así? ¿Quién sabe? Lo metió así, ya para abrir la puerta yo creo Si no, no abre Miren cuántos guajes le cortó Este arbolito de aquí de la casa Miren, vean Y están bien buenos, están mero en su punto Ya llegamos Ahí están las gorditas Buenos días, buenos días Buenas tardes Así de veras No, espérate, prueba las primeras ¿Qué le pasó a WhatsApp? ¿Qué le pasó a WhatsApp? ¿Cómo se puede? Sí Y disfrutándonos un rico caldito Miren, de res con verduritas Después de haber ido a hacer gorditas Ya llegamos de hacer las gorditas Fue como antes de despeinar y requemaba ya llegamos a hacer las gorditas como nos quedaron bien ricas pero bien ricas que nos quedaron les iba a enseñar el pozo artesano que hizo la OFA y mi hermano ya quedó ya se llevaron la máquina ya se la llevaron y así quedó lo arreglaron bonito se ve bien bonito le pusieron aquí como una bardita una basecita pues así muy bonita y aquí ya quedó está pesado esto oh ya se ve bien profundo hasta allá adentro y la bomba se va sumergida la bomba es sumergible ah es sumergible pero si no me gusta a donde aquí oh si ay ponle nada más este poquito la estrada es que ahorita hay mucha hormiguita de esas pero quedó muy bien muy bien muy bien que quedó pero si le quedó bien al viejo si le quedó bien está bien quedó bonito quedó bien se ve bien bonito aquí lleno de flores está lleno de flores de chupa rosa en el celular se ve bonito el que el desperdicio ya nos vamos nos vamos luego vengo está bien se va a ver bonito después ya yo y así y entonces ¡Suscríbete!